Notables caídas para comenzar la semana en el IBEX 35. El selectivo español se ha visto muy presionado a la baja por Banco Santander, que ha retrocedido con fuerza después de que el medio Financial Times publicara que Irán utilizó cuentas de la rama británica de la entidad para evadir las sanciones internacionales. Fuera de España, Unicredit se ha disparado tras sus resultados y ha animado al FTS MIB italiano que ha sido, con diferencia, el mejor de los grandes índices europeos. Además, Vodafone ha publicado también sus cifras semestrales en las que refleja una reducción de ingresos en el tercer trimestre fiscal de la compañía británica. Este lunes, la atención ha estado en las últimas declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que ha hablado en la CBS y ha dicho, entre otras cosas, que es momento de abordar las bajadas de tipos de interés, pero de forma cuidadosa y que quieren ver, por tanto, más evidencias de que la inflación está disminuyendo de forma sostenible. Nuestra confianza está aumentando, solo queremos tener más seguridad antes de dar ese paso tan importante de comenzar a reducir las tasas de interés, ha añadido Powell. Hoy, la sesión también ha estado marcada por la publicación de los PMI del sector servicios y compuestos del mes de enero en Asia, Europa y Estados Unidos.